Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 11 del Rally Dakar 2018 Bueno, como dice el título de esta noticia, Sainz mantiene el tipo en la etapa 11 del Dakar, victoria de Tempring Bueno, el piloto español sin tomarse ningún riesgo no perdió tiempo ante sus principales adversarios en la lucha por la victoria del Rally Dakar 2018 y bueno, llegó el temido desierto de Fiambalá al Rally Dakar con la etapa 11 un especial de 205 kilómetros por uno de los lugares más temidos por los pilotos un lugar lleno de trampas, de navegación y con temperaturas que ponen a prueba las mejores preparaciones tanto mecánicas como físicas una etapa de contraste con gran alegría en los autos porque con una gran etapa de Carlos Sainz y tristeza en moto ante la retirada de Joan Barreda, totalmente exhausto tras acumular diversos problemas físicos y bueno, la etapa en autos cayó al lado del lado de Toyota, al lado de Bergen Tempring en la cual completó la especial tras invertir 4, 10, 54, 4, 40 menos que el español Carlos Sainz y su auto Peugeot que mantiene una amplísima ventaja en la clasificación general con una etapa menos por delante los tres Peugeot han entrado muy igualados porque Carlos Sainz fue 10 segundos más rápido que sus compañeros el múltiple campeón Stefan Peter Hanset, más conocido como Monsieur Dakar y Cyril Depress siendo 5 segundos más rápido que Sainz por lo que en la dodécima etapa Sainz saldrá entre media de sus dos compañeros en cuanto a rivales potenciales Sainz Giniel de Villiers Giniel de Villiers se dejó a 7-7 respecto a Sainz también se ha dejado tiempo otra de las amenazas de Sainz el qatarí Nasser Alatilla que ha sido 1'6 más lento que su ex compañero en el equipo Volkswagen obviamente Carlos Sainz con estos tiempos Sainz se mantiene líder con 50-45 sobre el múltiple campeón francés Stefan Peter Hansen y 1'14-2 sobre Alatilla Temprin se acerca al podio quedándose a 13-33 Alatilla más retrasado de Villiers a un cuarto de hora del podio en motos a pesar de salir con un notable retraso respecto a la cabeza carrera Toby Price obtuvo la victoria de etapa tras emplear 4-0-1-33 haciendo algo que pocas veces se ve en el Dakar que es ser más rápido que los automóviles el australiano ha sido 1'38 más rápido que Kevin Benavides y 1'31 más que Meo los cuales también salían retrasados Mathias Wagner fue el primero en llegar a metas finalizando sin embargo a 1'01 el ganador Gerard Farrés ha sido el mejor español finalizando en 1'32 del ganador con Juan Pedrero a 1'46 y Oriol Mena a 27 en la general Wagner a tesora 32 segundos de ventaja sobre Kevin Benavides Toby Price a 39'17 Gerard Farrés a 49'17 en un día en el que hay que lamentar el previsible abandono de Joan Barrera tras acumular, bueno, numerosos problemas físicos que le han dado hecho, que le han hecho abandonar en el kilómetro 100 de la especial y bueno, así está la clasificación tanto en autos como en motos y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chau